¿Qué es la descentralización administrativa en un país tan sumamente coordinado por el poder presidencial? Quiero llegar para trabajar el concepto de región, que está en la carta política y está en el plan de ordenamiento territorial, pero que no está en la legislación cotidiana. Quiero llegar al Congreso para trabajar con mi partido el concepto de familia, para mejorarlo, para trabajar también en favor de la mujer, de su seguridad, no solo de su seguridad personal, sino también de su seguridad económica y en particular sobre el perfil de la compañera permanente y de la pensión sustituta. Yo creo que si saco algunos proyectos en este sentido, le habré prestado un servicio importante al país. Yo creo que el tema del próximo Congreso es muy claro, es el tema de la paz, el tema de las conversaciones de La Habana, el tema de los acuerdos a los cuales se pueda llegar con los alzados en armas y sobre todo el Congreso debe estar pendiente de los acuerdos que se logren en La Habana para que la consulta al pueblo colombiano sea real y objetiva, para que lo que se le pregunte al pueblo es lo que se debe aprobar o improbar. El tema de la paz, para mí, en la próxima legislatura es absolutamente insoslayable, como son insoslayables los proyectos o los términos de la sociedad post-conflicto que le toque vivir a Colombia. Es que la institución está desprestigiada no solo en Colombia, sino en todo el planeta, porque alguien tiene que pagar los platos rotos de la pobreza colectiva y la institución más débil de todas las que conforman la organización política del Estado es el Congreso. Pero yo quiero llegar al Congreso porque yo lo conozco por dentro. Yo sé la importancia de lo que allí se aprueba. Si uno mira solamente lo que ha pasado por la Comisión Primera del Senado, uno tiene que concluir que son muchas, muchas las instituciones que se modifican aún profundamente sin que el país tenga conciencia de lo que sucede. Entonces, llegar al Congreso para aportar desde el Congreso a la creación de una Colombia cada vez más moderna es lo que a mí me estimula a participar en el Legislativo. Mi primera acción legislativa sería buscar el apoyo de nueve colegas del Senado o del Senado y de la Cámara de Representantes para presentar unos proyectos de reforma constitucional y de desarrollo legislativo que permitan darle vida a los conceptos de región y de distrito que hoy están insertos en la Carta Política del país pero que no han tenido desarrollo alguno. Les cito el caso de la Región Caribe que obtuvo dos y medio millones de votos hace tres años para que se constituyera y no se ha movido un milímetro la situación constitucional de esta región. Entonces, quienes vivimos pendientes de que haya una descentralización administrativa dentro del esquema de la centralización política, deberíamos tratar desde los inicios de la legislatura de empujar lo que está demandando la Carta para su desarrollo.